El presidente francés Emmanuel Macron acerró que Francia posee pruebas de que el régimen sirio utilizó armas químicas contra su propia población en el ataque del pasado fin de semana en el territorio sirio de Guta Oriental. Afirmó en entrevista para una televisora francesa tener la prueba de que armas químicas fueron utilizadas en el ataque a la ciudad de Duma. Macron, cuyo gobierno amenaza con atacar enclaves del ejército oficial del presidente sirio Bashar al-Assad, reconoció que París planea actuar contra el régimen sirio cuando se realicen las comprobaciones necesarias de su responsabilidad en el caso. El presidente galo afirmó que sus servicios de información están en contacto todos los días con los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Notimex.